El gobierno está desesperado porque sabe que la vaina se le está cerrando, no tiene dinero, no tienen cómo invertir, no tienen a quién pedirle prestado, ya quedaron descubiertos ante el mundo que son unos dictadores, entonces están cada vez peores, están cada vez más locos de bola. Justamente cuando montaron su Asamblea Nacional Constituyente, habló la más mala de todas, la niña esta, Rodríguez, Delcy Rodríguez, que se la va a llevar el diablo en vida, yo lo sé. Ella va a estar maquillándose y va a venir el diablo y se la va a llevar. Porque lo que esa mujer dice es tan descarada, tan descarada, tan descarada, tan sucia, que uno la ve, y tú, con unos deseos, con unos siete por dentro, uno la ve... Uno siente, uno le manda unas vibras, entonces uno la ve que ella montó, ellos montaron un parapeto, o sea, yo le digo a la gente que me escribió, yo, Harry, no tengo fe. Bueno, mi amor, si tú no tienes fe, ¿dónde vives tú? En Minneapolis. Vuelve a Venezuela para que te regrese la fe. Porque si tú vives en Minneapolis y se te fue la fe, coño, ¿cómo tú no vas a tener fe si tú tienes automercado, tienes vaina, no tienes dengue, no tienes nada, un carajo. Tú tienes que darle fuerza a la gente que está allá. Tienes ánimo, como la niña. O sea, de bola. O sea, ¿cómo le vas a decir? Estoy deprimido. Gracias a las tres personas que aplaudieron. Las otras están tristes. Yo sigo desanimado. Gracias. O sea, es decir, si a mí me llama una gente que vive en Valera, que vive en qué yo sé, en qué sé yo, en Bolívar. ¿En dónde? En San Cristóbal. Estoy oyendo aquí, pues no llego allá. En Maracaibo. En La Guaira. Si a mí me llaman de La Guaira y me dicen, estoy deprimido, mi amor, ahí sí tú le dices, si tú ves alguna mar que se alce, un río que se llene, lánzate. A ver dónde te lleva esa corriente. Claro, porque ¿qué le vas a decir? O sea, es arrecho. Uno tiene que desde aquí darle ánimo. A mí me encanta cuando la gente escribe Venezuela. Porque además el venezolano que está en Venezuela, coño, no sé, como que se ha transformado con todo lo que nos está pasando. Y a veces me dicen, yo, Jare, ante toda esta locura que estamos viviendo, por lo menos yo me alegro al verte a ti, te escribo de Varina. Y tú, desde Varinas. Hay luz. Y bueno, a veces. A veces hay luz. Cuando hay luz montamos una lavadora. Y lavamos todos al lado de la lavadora. Estamos todos viendo la lavadora. Para ver qué la lavadora va a hacer y todo. O sea, es arrecho que tú estés fuera del país, en México viviendo, o en España viviendo, o en Francia, y me digas, estoy deprimido. No, tú no tienes derecho a estar deprimido. No me jodas. Además, nosotros no somos deprimidos. Nosotros somos una gente que está en un velorio y está bailando. Tío, como tú le dabas. Tío, dale, dale. Tú me estás viendo, tío. Tú me estás viendo. O sea, uno es así. Entonces, no hay razón ni motivo. Uno tiene que estar con el ánimo arriba. Porque yo te voy a decir una cosa. Y por eso siempre cito las cosas que cito. Winter on Fire de la gente de Ucrania. La telenovela esta, la serie de Pablo Escobar Gaviria. Todas estas cosas que yo cito es para que nosotros también nos demos ánimo y cuenta de que cuando son estos finales, estos finales no son como las telenovelas que hemos visto toda la vida. Esto no es cristal. Que la niña conoció a la mamá y lloraron en una oficina. Ay, yo sabía que tú eras mi mamá. Tenemos las piernas igualitas. Y llega Carlos Alberto y dice, me quiero casar contigo, Cristal. Aunque tengas nombre de puta, yo quisiera ser tu esposo. ¿Por qué? ¿Quién coño se llama Cristal? ¿Una zorra? ¿Por qué tú le pusiste cristal a esa muchacha? Eso no va a llamarse estrella. O sea, si tú llamas una estrella, mi amor, tu hija no va a salir buena. Yo no conozco cirujana plástico que sea estrella. Yo no es que, mira, voy a ir a un psicólogo. ¿Cómo se llama la doctora? Estrella Rosales. Coño, no. En cambio uno llega a un barco. Disculpa, la camarera de aquí. Busca a ella, la flaquita, estrella. Sale ella. Hola. ¿Te puedo atender? Mi teléfono es 7... Ay, no me hagan cosas. Ay, yo le soy una rata. Las cosas como son. ¿Tú quieres que tu hija triunfo? Ponle un nombre serio. Claro, si tú le pones Janir Inclusi, no creo que sirva para surgir. Porque cuando tú empiezas a escribir... Mi amor, ¿cómo se escribe tu nombre? Y-O-H. Coño, ¿lleva H? Sí, porque es que es un tío mío que se llama Horacio. Entonces me lo intercalaron. No me hagas esto. No le hagas daño a tu niño y a tu niña. No, pero yo estoy en contra de que la gente le mezcle los nombres a los niños. Le voy a poner niño... Mi hija le va a poner nombre de la tía del tío del abuelo y de un primo que es muy lejano. No lo conocemos mucho, pero es lindo. Y él se llama C-Oliver, con C-X. No le mezcle nombre y apellido. O sea, nombre de... Mira, preferiblemente nombre católico. Nombre católico o nombre de una gente, pero una gente que sea una gente de toda la vida. Tú no, en la historia del mundo, no lees nombres raros ni extraños. Un ruso, pero bueno, los rusos no tienen nada que ver con nosotros. Ni esa gente por allá. Pero uno lee la historia del mundo y tú no vas a encontrar una Yuri Birney de ahí. ¿Cómo se llamaba la amiga de la reina católica? Jean Narin-Lé. Ella era muy de Jean Narin-Lé. Jean Narin-Lé, Jean Narin-Lé. ¿Dónde está Jean Narin-Lé? Vamos a tomar el té, Jean Narin-Lé. No. No jodan a los niños. La Y debería ser borrada, borrada. De nuestro abecedario, borrada. Yo soy cura. Y viene una gente con un niño en las brazos. Con una Y entre la jeta y le mete un coñazo a la mamá. Para afuera, para afuera. Dame el niño que te lo quito porque no te lo mereces. Para afuera. Como los padres... Eso es de antes porque ahora no. Coño, cuando tú no estabas carajito, ¿cómo te amenazaban a ti? Cuando mi mamá se volvía loca, que ya no sabía qué hacer conmigo. Y uno, mamá, pero... Que hablaban para adentro como el exorcista. Que hablaban como para atrás. Y uno le dijo, ¿qué dijo, qué dijo, qué dijo? ¿Qué dijo? Tratando de alejarse de la situación porque no... Si no, te metían un coñazo. Y yo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, señora? ¿Qué dijo? Te metían un coñazo que si tenías la boca llena de arroz, te la volaban con ese poco de arroz por ahí. Volaban los arroces con el pedacito de hígado encebollado. Te volaban... Y uno, no, 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 no. No, no, arrecho. Yo no sé por qué me fui hasta allá. Estoy aquí. Estoy aquí. La cosa está en que la gente hoy, yo sé que está desanimada. Mi único motivo, mi único motivo de subirme todos los jueves a un escenario y subirme a los escenarios aparte de mantener mi casa que hay que pagar la renta es que la gente se salga del show y diga, coño, hay una luz al final del túnel. Yo a mí, yo a veces he ido a show de gente que tú sales del show y dices, coño a la madre, ¿por qué no nací en Noruega? Para no tener que pensar en todo esto. Y no, yo siento que nosotros estamos pasando un momento muy oscuro, pero que lo teníamos que pasar. Qué cagada. No sé por qué nos pasó a nosotros. ¿Por qué no le pasó a Paraguay que es un país pequeño? Poca gente. No hacen bulla. Tú no sabes quién es el Paraguay nunca. O sea, los paraguayes son como decentes, como para adentro, como para su cosita. No andan Paraguay, 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 Paraguay. Andan como tranquilos. Sí, o sea, ¿por qué no le pasó a un país más, no sé, más por allá, en el sur? Una cosa como por allá se oye que hay un problema. Nos pasó a nosotros. Qué cagada, nos pasó. Y bueno, de alguna manera, como entramos en este peo, saldremos de él. Si acabas de llegar a Miami y todavía no tienes carro, no entres en pánico, entra aquí. www.irencoautosalesmiami.com Que todavía te quedan dos amigos porque eso de llévame ya un momentico, no, dame la cola, porque es que tocas una diligencia. No tienes carro. Yo escogí el carro de mi preferencia, el que se ajustaba a mi bolsillo y ellos mismos me lo financiaron. Así que para que puedas triunfar en esta ciudad, entra. www.irencoautosalesmiami.com y triunfa.